La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Por favor, a través de las preguntas, ver si estoy escuchándome, por favor. ¿Qué tal? ¿Buen día? Ah, ok, muy bien. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Para aprovechar el tiempo, y sé que es un poquito tarde, pues vamos a empezar con la práctica de hoy. La práctica de hoy consiste en hablar de, bueno, actividad de audio y video. Y, bueno, espero que todos estén viendo la pantalla ahorita actual. Vamos a hablar un poquito de este tipo de tecnología. Y, bueno, empezamos. Cuando estamos hablando de conectividad, ustedes saben que la tecnología va cambiando muy constantemente. Y, bueno, este término de conectividad, principalmente nosotros lo vemos muy pronunciado en el concepto de Internet. Hay herramientas que nosotros aplicamos en nuestro hogar por relación a la simple información de búsqueda, ¿verdad? O sea, todo lo hacemos a través de Internet. Y actualmente, pues si queremos comprar algo, nos metemos a Internet y comparamos precios. Podemos hacer contenidos, podemos hacer contenidos, podemos comunicarnos más fácilmente, podemos poner información nosotros mismos. Y todo, pues obviamente a través de Internet es una, podemos lograr o hacer ventas mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, hablando de conectividad, este es un concepto muy amplio, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar, por así decirlo, en un concepto especializado para la tecnología de comunicación a través del audio y el video. Y ese término tecnológicamente se llama HD-VT, ¿sí? Entonces, este es uno de los orígenes de la tecnología de video y audio para alta definición, ¿sí? O sea, lo que es imagen y video o sonido, pero con mayor calidad a la estándar de hace años, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver son parámetros, parámetros que nos van a distinguir de cómo la tecnología va aplicándose en nuestros productos, ¿sí? Y va a haber unos términos que necesitamos conocer para poder elegir correctamente qué dispositivos y periféricos contamos, ¿verdad? Lo que sí es cierto, muchachos, es que la tecnología, como les comento, va avanzando. Hay un pronunciamiento muy especial en lo que es la industria de audio y de video. Entonces, esto es una tendencia que va a crecer. O sea, hay muchos millones de personas que van a tender a notarse este incremento de tecnología porque ahora actualmente la demanda del cliente es mucho más exigente. Es decir, los clientes van a estar requiriendo o a estar notando o a estar distinguiendo de que hay el concepto de mejor calidad de audio. En cualquier tienda actualmente que usted entre, desde una Soriana hasta un Liverpool o una tienda especialista de pantallas o de venta de equipos de sonido, ustedes van a poder identificar y van a poder reconocer una fidelidad que pues antes obviamente no se distinguía mucho, ¿verdad? Entonces, ustedes van a estar notando eso. Entonces, la tendencia del cliente ahora es un poquito más exigente. Ahora, la tecnología ya se está adaptando a un estándar más de un nivel más pronunciado. Entonces, como soluciones, nosotros debemos descubrir y estar constantemente vigilando este tipo de cambios porque son los que vamos a poder ofrecer a los clientes. Ya en vez de equipos de entretenimiento, de aprendizaje o de eventos en vivo, de conferencia, esto ya es real, ya se está aplicando actualmente. Entonces, esto va de la mano con la comunicación de mercados verticales y horizontales. Los mercados más pequeños, los de los consumidores, representan en realidad el mayor potencial de crecimiento en ese tipo de equipos, ¿sí? Entonces, pues para que vean que hasta nosotros como consumidores ya empezamos a notar a distinguir que hay pantallas incluso de hasta 8K. O sea, pantallas especiales, ¿verdad? Las pantallas son las que llevan el nivel de porcentaje más considerable. Su tasa de crecimiento de una pantalla anualmente es de un 12%, ¿sí? Esto genera millones en ventas. Eso es lo que está registrado en tendencias de audio y video en el 2018, ¿sí? Y obviamente, como ustedes saben, las tendencias de migración de la gente conlleva a que haya cambios en nuestra estructura social de que ese tipo de personas, a lo mejor con un nivel de media baja, vayan a subir a un nivel de vida medio y vayan a tener más recursos para mejorar sus calidades de vida, ¿verdad? Entonces, esa es una de las tendencias. HDMI se usa en la actualidad cuando hablamos de televisores o equipos reproductores de video. La ventaja de HDMI es que va a tener un, por así decirlo, un nivel de comprensión en el que se transmite audio y video, ¿sí? Pero ese tipo de procesamiento digital, vaya, está sin comprimir. O sea, eso crea que no haya latencias. O sea, cuando ustedes estaban viendo a una persona en una pantalla, ustedes podían distinguir que esa persona no estaba en sincronía el video con el audio. Es decir, había un retraso un poquito más notorio cuando la persona estaba hablando, ¿verdad? Entonces, eso se refería a que había una latencia o una pérdida de sincronía. Latencia cero significa que ahora el audio y el video están sincronizados, ¿sí? Entonces, HDMI en realidad fueron muchos fabricantes los que estuvieron, por así decirlo, interesados en ese tipo de concepto. Como, por ejemplo, fue Philips, Panasonic, Toshiba, Sony, Hitachi, ¿sí? Son fabricantes que estuvieron a la vanguardia en el desarrollo del concepto de HDMI. Muy bien. Ahora bien. Las ventajas de poder utilizar HDMI es que puede llevar alta definición de un punto a otro. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Sí? Podemos tener distancias desde 50 metros, 100 metros, 150 metros, hasta 20 kilómetros podemos mandar HDMI. ¿Por qué medios? Bueno, los medios pueden ser a través de un simple cable HDMI. Pueden ser a través de cable UTP. Pueden ser a través de la corriente eléctrica. ¿Sí? Pueden haber equipos a través de equipos inalámbricos también. Y la ventaja, pues, obviamente es ver que lo convencional muchas veces sale mucho más caro que este tipo de conceptos o de este tipo de soluciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta de cómo la gente está interesada en la tecnología? Es muy fácil porque usted simplemente puede meterse a Google e investigar y comprobar que realmente la gente está interesada en la tecnología. Usted va a ciertas partes de un país y es muy notorio que las personas traigan lo último o lo más actual en tecnología, en sus teléfonos, por ejemplo. Por decirlo así, la tercera parte de la población mundial, lo que son 2.600 millones de personas viven en países de desarrollo. Pero si a veces lo suman que en los próximos cinco años va a haber cientos de millones de personas que van a incrementar su tipo de vida o su calidad de vida, pues, imagínense, la demanda va a ser mucho mayor. Entonces, ¿cómo podemos mantener un nivel de estandarizar, un bajo costo? O como todos ustedes recuerdan que lo tradicional del video, en este caso cuando hablábamos de video, hablábamos de señales analógicas, ¿verdad? Pero su transmisión requería de un costo muy elevado. O sea, era a través de equipos que tenían un nivel o un margen mucho más pequeño y mucho más caro. Por ejemplo, pues, se manejaban señales de video análogo y obviamente a través de ese tipo de cableados había pérdidas significativas en las cuales, pues, se notaba realmente la diferencia. Desde que ustedes conocen lo que son los conceptos de alta definición en el concepto TBI o SDI, pues, ustedes empezaron a notar los cambios en la señal de video. Bueno, cuando hablábamos de tipos de enlaces, el tipo de enlace, hablando de una red local, pues, es un cableado físico interno. Cuando hablábamos de video y audio aplicados en redes One, es cuando estábamos hablando de comunicaciones a través de broadcasts. Es decir, usted ya ahora podría capacitar o hacer presentaciones, pero ya de una manera distinta, de una manera remota, ¿verdad? Nace también el concepto de video on demand, lo que es el VOD, donde usted puede, pues, tener ventajas de poder iniciar, de poder adelantar el video, de poder detenerlo. Y también, actualmente, obviamente, ustedes ya saben y distinguen que hay videoconferencias a través de IP. O sea, todo esto son tipos de comunicación que, pues, obviamente, antes no teníamos alcances, ¿verdad? Ahora, lo que es la tendencia es que estamos empezando a identificar que nace el concepto de 4K o de ultra alta definición, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos empezando a notar que hay conceptos nuevos como lo que es el UAV, que están notando ahí ustedes en la pantalla, que son aplicaciones de audio y video, pero aplicados en vehículos, vehículos aéreos, por ejemplo, no tripulados, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben que es una de las ventajas o beneficios y más fáciles formas de tener panoramas, que, pues, obviamente, antes era mucho, mucho más complicado, ¿verdad? Lo que es VR y AR son los videojuegos, son realidades virtuales, ¿sí? Realidades aumentadas, o sea, se encarga de darnos o presentarnos entornos visuales nuevos, aunque no los veamos, o sea, son, es aplicado muy bien al concepto de videojuegos, ¿verdad? Muy bien. Actualmente, tenemos una facilidad también de, pues, ya no requerir de cables. Nuestra solución ahora es a través de enlaces inalámbricos, ¿verdad? Este, esa es una gran ventaja, porque muchas de las gentes, pues, obviamente no quieren ver ningún cable en sus instalaciones. Y, pues, obviamente, tenemos soluciones que podemos brindar a los clientes desde 50 hasta 200 metros en el concepto inalámbrico. Muy bien. HDBT es una tecnología, ¿sí? Es una tecnología digital. Aquí lo que hay que destacar es que esta ha ido creciendo en base a versiones. Tenemos en la parte baja ahí la versión 1.0, 1.3, 1.4, la 2.0. Aquí lo que hay que destacar es que HDMI 2.0 se relaciona mucho con un concepto que se llama HDCP. HDCP es, por así decirlo, un estándar o un protocolo en el cual permite tener, por así decirlo, una protección, una protección al contenido de la información. Eso se hace con el propósito de que esa información vaya, no se pueda alterar tan fácilmente. O sea, que no se pueda alterar, en realidad. Eso también aplica mucho en videojuegos. Si es un concepto de HDCP, vamos a entenderlo como un concepto de protección del contenido para que no pueda reproducirse tan fácilmente, ¿sí? Entonces, crea unas claves que van cifradas. O sea, evita que se realicen copias de contenidos, protege mucho el video. Esta compatibilidad se hace en equipos o en pantallas que destacan mucho el concepto de HDCP, ¿sí? Si su televisión no cuenta con ese tipo de protocolo, no se aprovecha la máxima resolución de televisión y su calidad de imagen. Muy bien. HDBit, en esta plática nos estamos enfocando al concepto de transmisión a través de medios físicos que pueden ser a través de un cable UTP. A través de un cable UTP tenemos soluciones de un cableado estándar desde 120 hasta 150 metros, ¿sí? Es la distancia típica sugerida. El tipo de resolución que podemos manejar es hasta un 4K, ¿sí? Hablando de fibra óptica, obviamente ahora tenemos una ventaja mayor porque nuestros equipos pueden tener una comunicación hasta de 20 kilómetros, ¿sí? Hay muchas aplicaciones donde los clientes, si estamos hablando de distancias de un kilómetro, ahorita vamos a ver cómo lo podemos lograr. Un kilómetro es factible, pero después de ahí, pues obviamente lo más aconsejable sería a través de fibra óptica. A través de la corriente eléctrica o el concepto llamado power line, usted sin necesidad de un cable, nada más que simplemente conectar los equipos a la corriente eléctrica, usted puede manejar un concepto de 300 metros, una distancia de 300 metros. Con cables coaxiales, como les comento, pueden manejarse hasta 700, de 700 metros. Bueno. Muy bien. Aquí, estos son las ventajas de lo que es HD-VT. Este soporta unas características que tiene en realidad HDMI y HD-VT, lo que tenemos que decir también es que, pues, de que protegía el contenido digital, pero también hay un concepto nuevo. El HD-VT es compatible con un concepto nuevo que se llama EDIT. EDIT, ahorita lo vamos a distinguir en uno de nuestros productos, es un tipo de ajuste, es un tipo de identificación de pantalla extendida y de ajuste de resolución. Es decir, este tipo de concepto, el EDIT, lo que hace es acomodar o hacer compatible que la distancia que usted tenga, independientemente del cable, logre tener la comunicación de ajuste y de ajuste de calidad de imagen en los equipos. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso a través de un banco de switches. El concepto CEC es un control de consumidores electrónicos, o sea, lo que es comunicación bidireccional en el concepto de audio y video. Bueno. Ok. Ahora, la aplicación de HD-VT, pues, obviamente, ustedes saben que es para electrónica de consumo, para instalaciones personalizadas. O sea, hay una versatilidad en soluciones de ese tipo. Sirve para aplicaciones de proyectos profesionales, signalización digital, para videoconferencias, para centros de inteligencia. O sea, es mucho en el ámbito de aplicación de ese tipo de equipos. En los tipos de conectores, pues, aquí estamos viendo lo que es para que ustedes puedan distinguir rápidamente el concepto de VGA, de SDI, de DVI, de HDMI. Y, pues, cada uno de ellos tiene la ventaja de poder ser compatibles con el concepto HD-VT. Y es como una familia en la cual, si una persona tiene un conector SDI, pues, va a poder ser adaptable a través de nuestros equipos. Entonces, Syscom ofrece ese tipo de soluciones. Soluciones que nos permiten tener comunicación entre equipos con diferentes conectores. Es como el DVI, que ese DVI, como lo veían, es una interfase de 24 a 29 pines. El HDMI, que es una interfaz de alta definición. Es una norma de video sin compresión. El SDI es similar a un conector VNC. Es una interfaz digital serial. Que transmite señales de video sin compresión. Y, entonces, todo este tipo de conectores se va a distinguir por el tipo de formato que tengan en su equipo de fuente. Y, bueno, igual, ¿verdad? Igual que el VGA, que es la matriz gráfica de videos. Y, bueno, tiene un tipo de resolución un poquito más bajo que los anteriores, anteriores conectores. Pero, pues, también es compatible y actualmente se sigue mucho en su uso. Bueno. Nuestra familia de productos o de tipo de soluciones es que tenemos una amplia variedad de modelos. Modelos que podemos ofrecer a través de UTP, inalámbricos, corriente eléctrica. Tenemos divisores. Tenemos concentradores de hecho canales. Tenemos matriciales. Y la idea es que usted tenga el concepto de lo que podría llegar a ofrecer a un cliente. Bien. Tenemos este modelo. Este modelo es un equipo que transmite a través de cable de red. Una distancia de 60 metros, ¿sí? El tipo de cable, pues, aquí se recomienda categoría 6. Pero esto no significa que, por regla, no pueda utilizar un calibre, un categoría 5. O sea, el fabricante o nosotros hacemos recomendación al tipo de cable que va a requerir por el motivo de tener seguridad en el concepto de transmisión. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, habla gente y me dicen, oye, lo que tengo ahorita son cables de categoría 5. ¿Es posible hacer este enlace? Sí, sí es posible, pero ¿a qué distancia? Es una distancia que usted ya tiene que proponer, típicamente a la mitad. Lo ideal, si usted quiere sacarle el máximo, por hecho, cuando el equipo diga 120 metros, con categoría 5, si lo hace con categoría 6, típicamente puede llegarle a dar 150 metros. La distancia óptica para este tipo de equipos la define el fabricante, la define la ficha técnica, pero igual estamos para una distancia de 60 metros. Muy bien. Ok. Todos estos equipos, la mayoría de estos equipos utilizan un control remoto. El control remoto nos permite a nosotros, vaya, conmutar la fuente de video. Y pues, obviamente, tenemos el control de ella a través del control remoto. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el concepto Edit. El equipo Edit, una de las ventajas que tiene es que, como ustedes notan, solamente el transmisor, es un kit, transmisor y receptor, pero solamente el transmisor es el que requiere alimentación. Este equipo es el que va a sustituir prontamente al TT372 Pro. Es en la misma distancia como ustedes notan, pero ahora el receptor ya no requiere alimentación. Aparte, la alimentación del transmisor está dada a través del cable de red hacia el receptor. Y lleva un banco de switches, como ustedes notan, y ese banquito de switches, si lo alcanzan a distinguir por ahí, va a servir para ajustar el cableado, para estandarizar el cableado, y para definir el tipo de resolución que usted va a manejar. Es un ajuste. Muy bien. Aquí lo vemos mejor. Aquí ya el receptor, como ustedes ven, ya no se requiere una alimentación en el receptor. Y ahí le dice que es la administración Edit. Muy bien. Aquí tenemos otro producto, que es el TT383 Pro. Este equipo también se vende inicialmente como kit. Nota. Cuando ustedes vean el RX, el TT383 Pro RX, es porque ahora este solamente se va a identificar como un solo receptor. ¿Cuál es la idea? La idea de que ustedes tengan soluciones para la conexión uno a muchos. Uno a muchos significa que usted tiene un transmisor y varios receptores. La misma señal que está proyectándose, está siendo concentrada ahora en un switch, en un concentrador de red, y ese concentrador de red, a partir de ahí, usted puede poner 254 receptores más. ¿Sí? O sea, es muy amplio el campo de solución. ¿Qué va a pasar? Lo que usted está transmitiendo va a ser lo mismo que va a estar recibiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es una amplia gama de soluciones o de aplicaciones que podemos ofrecer al cliente. ¿Qué significa HDMI loop-out? En esta imagen que ustedes están viendo del lado izquierdo, es porque tienen la ventaja de poder tener una salida, una salida local, por así decirlo, donde van a estar pudiendo ver lo que está transmitiendo, en este caso, nuestro DVR. ¿Sí? Es una pantalla local, vaya. Esa es la salida, la salida loop-out. ¿Sí? Muy bien. Hay conexiones en cascada para poder proyectar de un switch a otro. Entonces, este es otro tipo de soluciones. La conexión uno a uno es un kit, transmisor-receptor. La conexión uno a muchos es la conexión de un transmisor hacia varios receptores. La conexión en cascada, una de las ventajas que tiene que ver es también poder ofrecer mayor distancia en sus cableados. Típicamente, podemos recomendar en este tipo de conexión en cascada entre 200 y 300 metros. Ahora, los equipos también están haciéndose distinguir cuáles equipos van a ser con una calidad mucho más baja, como la de 1080 píxeles, a cuáles van a ser una calidad mayor, como la de 4K. Entonces, esa es una distinción que podemos ofrecerle al cliente, ¿verdad? Equipos en 4K, ahora es posible con el modelo TT672. Y su cableado, pues también se hace a través de un cable de red. Muy bien. El TT683 tiene la ventaja de poder ser también como los demás o los anteriores equipos, conectarse en cascada o conectarse en uno a muchos. Tenemos soluciones para hacer conexiones internas a través de placas de pared. Nota. Aquí hay dos conceptos. En este tipo de equipos o de soluciones, las placas van conectadas al 110, ¿sí? Y también llevan una conexión interna con un cable de red. Entonces, tiene que tomar en cuenta esos dos factores, ¿sí? Una de las ventajas es que podemos ofrecer distancias de hasta 150 metros utilizando calibre 6, como quedamos, y podemos tener conexiones de una a muchos, ¿verdad? Entonces, aquí está el cableado. En la parte superior vemos el cableado de red, pero cada placa debe de estar alimentada a 110 volts o 240 volts de corriente alterna. ¿Sí? Es compatible. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos otro tipo de placa, pero este tipo de placa con este modelo, a diferencia del anterior, la distinción es que solamente son 50 metros, ¿sí? Entonces, esto para construcciones en donde la casa se va a poner nueva, por así decirlo, se está construyendo, pues ese es un tipo de soluciones muy prácticas, donde ya no vamos a ver cables, ¿verdad? Muy bien. Hay un equipo, muchachos, muy bueno, que es el TT371KBM, que significa Keyboard, Video y Mouse. Usted ya puede tener ahora el control de su teclado, de su ratón, a través de un cableado físico, de red, y poder tener control de la imagen, de su pantalla, a través del mouse, y del video, ¿verdad? Entonces, este es un buen equipo. Por así decirlo, este sustituye al TTUSB100, en el cual solamente puede mover el ratón con aquel equipo, ¿verdad? Bueno. Tenemos equipos a través de VGA. Mucha gente sigue con los equipos VGA, y este tipo de equipos es una buena opción, sobre todo por la distancia, por el control de la distancia. A través de cable de red, yo puedo ascender señales de VGA, y manejar incluso el audio por separado. Acuérdense que el VGA es una transmisión de video solamente. El audio lo tenemos que inyectar igual al transmisor, de manera independiente, como están viendo en el primer diagrama de la parte de arriba, y a través del cable de red, ahora sí va todo, ¿verdad? Todo completo. Y usted va a estar recibiendo por separado también, lo que es el video y el audio. ¿Sí? Entonces, igual, soporta un transmisor 253 receptores, ¿cómo ven? Entonces, eso es, pues, es un tipo de solución que muchas veces los clientes también requieren o necesitan, ¿verdad? Muy bien. Tenemos equipos inalámbricos, inalámbricos, ¿sí? El equipo inalámbrico, ojo, pues, obviamente, ustedes saben, va a depender mucho de las estructuras del lugar, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esos equipos, porque, pues, hay aplicaciones donde las paredes pueden ser muy fáciles de traspasar, pero igual, siempre invitar al cliente a que ese tipo de soluciones deben darse en condiciones de línea de vista, y obviamente, pues, no estar sobre estructuras que sean muy gruesas, ¿verdad? Pues, de esto va a depender el enlace. Tenemos equipos que ahora, con un solo transmisor, usted puede estar recibiendo dos receptores. La misma señal, en dos pantallas, ¿sí? Este es el modelo TT388A, y por eso, la RX se vende como equipo independiente. Muy bien. Tenemos un equipo que se llama TT388Dongle. Este equipo, usted lo puede conectar, lo que es el centinela, o lo que es la parte pequeñita en su computadora, y estar proyectando la pantalla de su computadora de forma inalámbrica, hacia un monitor, a través del receptor, ¿verdad? Entonces, este tipo de soluciones también ha estado usando mucho a la gente. Hay nuevos equipos, por ejemplo, inalámbricos, que ahorita, de momento, ya contamos, de hecho, con ese tipo de información. Como, por ejemplo, poner dos centinelas, en lugar de ese equipo que se están colocando, viendo lo como antena, ahora imagínense que son dos iguales, como el centinela, el pequeñito. Es más portátil, mucho más fácil de utilizar, y obviamente, pues, son tipos de soluciones que van empezando a gustar, pero ya tenemos ese tipo de información. Hay mucha información, muchos productos nuevos, que obviamente vamos a estar viendo, van a estar conociendo ustedes, que realmente son muy atractivos, y realmente no son muy caros. A la gente les va a gustar mucho este tipo de soluciones. Todos estos modelos están en la página de internet de Syscom. Ustedes pueden consultarlos. Hay un folleto, un brochure ahí, que trata de ayudar a contemplar el tipo de solución que hay. Próximamente se van a estar sumando más productos, para que vean qué tan versátil es este campo. Es muy amplio. Y, por ejemplo, aquí, están viendo ustedes, enlaces, donde pueden incluso interactuar dos kit, dos kit, y el kit número uno, donde dice conexión 2 a 2, como ustedes pueden estar viendo, vamos a llamarle que en la parte de arriba, sea 1 a 1, 1 a 2, o 2 a 2. ¿Qué significa? Que ahora, el receptor número uno, podría estar cachando, la transmisión, del transmisor 2. es como un cruce, un cruce de información. Ahorita, me están llegando, que si me están llegando las preguntas, sí, las estoy viendo. Ahorita vamos a estar contestando preguntas, Rodolfo, para tener un poquito más de tiempo. Bueno, a ver, preguntas. Una pregunta. A ver. No sé si tenga alguna pregunta, David, por ahí, que nos están preguntando, que si estoy viendo las preguntas. Ok, bueno, aquí estoy para contestar preguntas, ahí me las pueden hacer por el, por el chat. Bueno, ok, vamos a continuar. Este, tenemos, los receptores, como les comentaba, que se venden por separado, tenemos soluciones, de poder extender las señales, de control remoto, a través de equipos, como el TT388IR, este, esto es la pura señal, de control inalámbrico, entonces, podemos tener, acuérdense, cuando ustedes compran una pantalla, tienen la ventaja, de poder utilizar el control remoto, pero ese, control remoto, mucha gente lo pone, el IR, pone en la parte central, en la pantalla, y ustedes saben, que les cubre una cobertura, por así decirlo, regular, si usted se sale, de esa cobertura, si usted, de su sala, se va a la cocina, por así decirlo, pues obviamente, usted ya, con el control remoto, no alcanza, a tener control, en la pantalla, obviamente, porque está fuera, de ese rango, con este tipo de equipo, usted, hace, que la señal, pueda ser extendida, manejar un lóbulo, de radiación, donde ahora, va a ser compatible, tener el control, remoto, a una distancia, donde aún y cuando, usted no tenga, este, ese parámetro, de referencia, que tenía inicialmente, con su pantalla original, entonces, esa es una buena, muy buena opción, los equipos inalámbricos, ahora, una de las ventajas, que van a tener también, es que van a ser, 4K, o sea, tenemos equipos, tenemos modelos, como el TT688, que soporta 4K, para una distancia, igual, de 200 metros, acerca, de los modelos nuevos, imagínenselos ahora, traen hasta 2 antenas, ¿por qué 2 antenas? porque ahora, las 2 antenas, la ventaja, que van a tener, es que van a poder, por así decirlo, tener mayor capacidad, de recepción, independientemente, del ángulo, aunque son antenas, son unidireccionales, la idea, o el hecho, de que tengan 2 antenas, es para reforzar, precisamente, el alcance inalámbrico, muy bien, tenemos equipos, de 200 metros, pero también, tenemos equipos, de 50 metros, en 4K, bueno, tenemos equipos, donde ahora, si no es posible, mi enlace inalámbrico, tengo un tipo de solución, que se hace, a través de la corriente eléctrica, y a través, de la corriente eléctrica, no utilizo otro cable, más, el único, con el que yo voy a alimentar, a los equipos, al transmisor, y al receptor, a 110, si, entonces, este tipo de equipos, a través de, de, de la corriente eléctrica, viajan, y yo puedo poner, hasta 4 receptores, viendo, lo que está proyectándose, a través de la fuente original, de HDMI, ¿qué pasa? cuando hay, cuando hay fases independientes, hay soluciones, en tiendas de electrónica, venden mucho, lo que son acopladores de fase, ya se ha demostrado, que un acoplador de fase, lo que hace es, juntar, o hacer compatibilidad, entre dos fases, que estén independientes, ¿sí? entonces, eso es una buena solución, porque ahora, los alcances de 300 metros, pueden llegarse a convertir, en 400, en 500 metros, fácilmente, ¿sí? sin necesidad, de haber cableado físicamente, entre transmisor y receptor, ningún cable, UTP, o ningún cable, más que los que están, directamente concentrados, en cada equipo, esa es una muy buena opción, bueno, como les comentaba, cuando la distancia, es el problema, tenemos un equipo, que se hace a través, de la fibra óptica, y, pues, podemos llegar, a tener distancias, de hasta 20 kilómetros, en Syscom, también, tenemos switches ópticos, o sea, compatibles, para fibra óptica, y donde usted, puede hacer la conexión, de uno, a muchos, ¿sí? muy bien, tenemos, divisores, de HDMI, en los cuales, entra la entrada, de HDMI, y usted la puede repartir, en dos señales, al mismo tiempo, ¿sí? bueno, aquí, lo que hay que destacar, es algo bien importante, cuando estemos hablando, de cables, HDMI, ustedes van a distinguir, que tenemos cables, de un metro, de tres metros, de cinco, de diez metros, de hasta 20 metros, algo muy curioso, es, que pues, los fabricantes, en cables de HDMI, ustedes saben, a diferencia, de un cable ecuatial, donde las señales, dependiendo del tipo de cable, mucho más, dejan a la distancia, de video, en cables HDMI, hay que contemplar, siempre, cuál es la distancia, óptima, que yo puedo recomendar, ¿sí? ¿qué pasa? muchas veces, dependiendo del cable, que estemos utilizando, de uno, a 20 metros, creemos que ese, es nuestro margen máximo, ¿sí? pero, nosotros contamos, con una especie, de amplificador, que es el modelo, TT168, si gustan anotarlo, ese, es un accesorio, es un adaptador, hembra, HDMI, pero, tiene la función, de ser repetidor, y de ser amplificador, ¿qué significa eso, de ser amplificador? cuando usted, lo alimenta, a 5 volts, de corriente directa, usted, está reforzando, a que ese cable, lo que está, recibiendo, lo esté amplificando, de forma, filtrada, sin ruido, y eso, le permite, hacer extensiones, por ejemplo, de dos cables, HDMI, a una distancia, si son de 20 metros, hacer una distancia, de 40 metros, por ejemplo, si, entonces, a un cliente, nos pasó, hacer una prueba, con cables, HDMI, de 20 metros, con ese, ese accesorio, con ese modelo, el TT168, que actualmente, ahora va a ser K, TT168K, y, llegamos a una distancia, sin pérdida, en 4K, hasta 200 metros, fue un caso, que al cliente, se le facilitó, por el tipo de cableado, que tenía, por el tipo de solución, que requería, pero bueno, es un ejemplo, del que puedo yo, hacer distinción, por la prueba, que le hicimos a este cliente, ¿sí? ¿sí? típicamente, no es la idea, de que ustedes, haga cableados, muy extensos, sino que, es parte de la solución, cuando se trata, de hacer extensiones, por ejemplo, de 180 metros, si el sistema, le permite, los 150 metros, usted, con dos cables, HDMI, uno en transmisión, y otro en recepción, ya tendría, usted, 190 metros, si fuera el caso, de un diseño, más amplio, 230 metros, puede llegar, a recurrir, a ese accesorio, para que en recepción, usted pueda incrementar, su distancia, de cable, HDMI, perfecto, entonces, ahora, nosotros tenemos, otro divisor, en el cual, estamos repartiendo, la señal, en cuatro, ¿sí? una entrada, cuatro salidas, iguales, ¿verdad? perfecto, entonces, también tenemos, de uno a ocho, y todo esto, es a través de cable, HDMI, o sea, aquí hay que tener, en cuenta, como estamos haciendo, nuestra distribución, ¿sí? con cables, HDMI, ¿por qué pasa? porque hay soluciones, donde ahora, la distancia, obviamente, se destaca, o se pronuncia, de una manera diferente, porque se hace, a través de cable de red, y el cable de red, ustedes saben, que va a tener, una distancia, típicamente, de 120, a 150 metros, como ya habíamos visto, en los equipos, anteriores, pues, y eso, obviamente, es, es, es por canal, ¿verdad? entonces, aquí estamos haciendo, un arreglo, en el cual, la entrada uno, se asocia a la uno, pero, independientemente, usted puede hacer arreglos, de que la cámara, la entrada, en este caso, es la misma entrada, repartida, en cuatro monitores, diferentes, ¿verdad? bueno, tenemos otro equipo, este, este equipo, es, hace la función, de un quad, una entrada, cuatro entradas, en una sola salida, y, usted puede estar, distribuyendo esa señal, en pantalla completa, en pantalla, al 50%, o pantalla dividida, o pantalla dual, y puede hacer los arreglos, como se muestran, ahí en la parte baja, ya en modo cuadra, ¿sí? perfecto, tenemos, un, un equipo, un modelo, que es el, TT314, W, que hace la función, de video wall, este equipo, si ustedes lo comparan, con cualquiera, de los que me puedan presentar, ahorita, es uno de los equipos, más sencillos, más baratos, y de los que más se venden, en este tipo de equipos, de soluciones, cuando se trata, de hacer una pantalla, más grande, y, y, obviamente, es, es un equipo, muy, muy versátil, muy fácil de operar, ¿sí? tenemos ese tipo de opciones, por aplicaciones con video wall, se llama 2x2, son, la, la, la entrada HDMI, repartida, en cuatro monitores, tenemos, otro equipo, que ahora está invertido, ahora son, cuatro, perdón, son cinco señales, y una sola salida, es como una función, de, de switcher, ¿verdad? usted puede ponerlo, en pantalla completa fija, o incluso, estarlo secuenciando, la imagen 1, la imagen 2, la imagen 3, hasta la 5, y estar, en forma de switcheo, acá, en, 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 en el monitor, ¿sí? para estar, eh, referenciando, las 5 entradas, en un solo monitor, otro equipo, que es muy, que está siendo muy popular, realmente, es, son los matriciales, los matriciales, tienen la ventaja, de, de, de tener, hasta 100, 100 equipos, 100 fuentes de video, independientes, eh, estar concentrados, en un, en un switch, que, que debe de contar, con la función, IGMP, ¿sí? es un protocolo, y ese, hace que, ese switch, pueda tener, ilimitado, número de monitores, ¿sí? ¿qué ventajas, se tienen, aparte del precio, porque ustedes, lo pueden estar comparando, independientemente, de que vaya a usar, una sola fuente, o dos fuentes, imagínenselo, ustedes, tienen varias formas, de controlar, ese tipo de equipos, uno de ellos, es que usted, lo puede hacer, a través del control remoto, del que hemos estado, hablando, ¿sí? del que ya lleva, cada kit, todos los kits, incluyen su infrarrojo, y su control remoto, hasta ahí, estamos bien, otra forma, de controlarlo, es directamente, en el receptor, simplemente, es presionar, un botón, y estar, conmutando, en el display, físico, del receptor, si tiene el canal, uno, es porque, está asociado, a la fuente, uno, ¿sí? pero, cuando usted, se va al receptor, y usted, está en el receptor, 20, y le pone, uno, cambia de 20, al uno, en el display, usted está, atrayendo, la fuente, de video, uno, y lo va a estar, viendo en ese monitor, es muy fácil, de operar, ese botoncito, es el de incremento, de canal, hay uno, de decremento, de canal, para que usted, vaya hacia abajo, y usted, esté bien, esté directamente, en cada, en cada, en cada monitor, en cada receptor, esté cambiando, dos, echando, la señal de video, que usted quiera ver, pero, también, hay otra opción, de hacerlo, a través de su computadora, en su computadora, usted puede estar, instalando, una aplicación, donde, en esa aplicación, le van a aparecer, dos columnas, las entradas, del lado izquierdo, y las salidas, del lado derecho, y tan simple, como para, desplazar, la entrada, con el, la columna, de la columna izquierda, con la, con una derecha, usted va a poder asociar, las imágenes, a través, de una forma, mucho más fácil, a través, de su computadora, de otra manera, otra alternativa, de control, es hacerlo, a través, de su aplicación móvil, de su teléfono, en su teléfono, usted descarga, una aplicación, y esa aplicación, igual que, en el de la computadora, va a estar viendo, y va a estar escaneando, sus señales de entrada, del lado izquierdo, y tan simple, como desglosar, con su dedo índice, de la columna, del lado izquierdo, hacia el lado derecho, y va a tener las pantallas, con, el control, de su teléfono, ¿sí? entonces, todo esto, en aplicaciones, donde hay, por ejemplo, muchos monitores, esto tiene un auge, muy, muy bueno, muy eficaz, de control, incluso, puede estar repitiendo, las mismas imágenes, en las pantallas, que usted, requiera, muy bien, tenemos, matriciales, ahora, con el modelo, TT414, en el cual, las imágenes, pues igual, ya tiene, cuatro entradas, y cuatro salidas, pero ya también, también tiene un arreglo, ahí, de, 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 de poder, conmutar, la uno, con la tres, la dos, con la uno, la tres, con la cuatro, etcétera, como esto se le ocurra, ¿verdad? Los puertos de control, son comandos, que puede usted utilizar, también a través de su computadora, también ya están en la página, para que usted pueda tener, esos comandos, y estar asociando, ese tipo de control, en la computadora, por control remoto, también, o directamente, en el receptor, ¿sí? Tenemos equipos, matriciales, de ocho canales, ¿sí? Es el mismo concepto, ¿ah? De mayor capacidad, la ventaja, es que se manejan, resoluciones, en 4K, y, pues este tipo de soluciones, pues también, son opciones, que el cliente, puede disponer, y ustedes, como vendedores, pueden ofrecer, a los clientes, aquí, el TT383, lo que quiero destacarles, es que, ahora, la aplicación, si ustedes la quieren, por teléfono, o por tablet, incluso, es que, van a necesitar, de un equipo, que ustedes están viendo, ahí en la pantalla, que es, inalámbrico, ese modelito, es forzoso, y necesario, siempre y cuando, usted tenga la aplicación, para su teléfono, o su tablet, ¿sí? entonces, ese equipo, es el, Hdmc, 001, que también, está anunciado, en la página, de Cisco, pero requiere, de ese equipo, lo que hay que destacar, aquí, es esto, como es un sistema, inalámbrico, si yo estoy, en la posición, norte, de mi área, acuérdense, que esto, inalámbrico, tiene un nivel, de cobertura, o sea, que pasa, si, por ejemplo, en el restaurante, la persona, que está dando servicio, se mueve, hacia el lado sur, y ya, la señal, no alcanza, entonces, aquí, como esto, es parte de diseño, se recomienda, que se ponga, otro equipo inalámbrico, estableado físicamente, a ese switch, y GMP, con el propósito, obviamente, de dar alcance, al área, o cobertura, del lado sur, no sé si me estoy explicando ahí, o hacia el lado oeste, o este, de esto depende, el tipo de alcance, que, que, que nos brinde, el lóbulo, inalámbrico, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Y aquí, pues, está, este, el diagrama, es muy fácil, de interpretar, las distancias, que permiten tener, tanto en transmisión, como en recepción, obviamente, es un parámetro de referencia, no deben de estar excediendo, los 120, o los 150 metros, la sumatoria, de transmisión, y de recepción, para que lo tomen en cuenta, muy bien, el equipo, 683, se va a distinguir, de los modelos, que hemos, del TT383, nada más, en cuanto a lo que es, la resolución, este equipo, el 683 Matrix, es para 4K, ¿sí? entonces, estamos viendo que, tiene dos alternativas, si el equipo va a ser para 1080, se va a recomendar el TT383 Matrix, si el equipo es para 4K, vamos a recomendar, este, el TT683 Matrix, es el mismo concepto, igual, lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí está, el, el HDMS001, que es el receptor inalámbrico, y, este, es compatible con ambos, con ambos, con ambos modelos, el TT383, y el TT683, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos otro equipo, que es el TT714, el TT714, es una entrada, donde manejamos aquí, cuatro salidas, a través de cables de red, tenemos el TT718 Pro, es un equipo de 1 a 8, y es el mismo concepto, a través de cables de red, utilizar distancias de asociación, hasta 40 metros, este se vende como kit, también, ya van integrados, los 8, 8 receptores, tenemos el convertidor, de VGA a HDMI, ¿sí? Y, este, pues este también es un, es un accesorio, que también, podemos llegar a ofrecer, es un accesorio muy simple, es un convertidor de VGA a HDMI, tenemos el TT352 4K, ¿sí? en el cual, estamos convirtiendo, la señal, VGA a HDMI, tenemos este repetidor, el que les comentaba, el repetidor, que es repetidor y amplificador, el TT168, y, actualmente, cambia, a K, a K, por el motivo, de que ahora, se le incorpora, la fuente de alimentación, ojo, acuérdense, que este va a necesitar, de un adaptador, de 5 volts, de corriente directa, micro USB, ¿sí? para que, para que funja, o haga la función, como amplificador, ¿sí? pero ya también, le comento, cuando entre el K, es porque ya va a traer, la fuente de alimentación, incorporada, este convertidor, también tiene la función, de, de, de convertir, el, el, entradas de video, en, en BNC, o en Super Video, y convertirlas, en BGA, también lo están pidiendo mucho, bueno, hasta aquí muchachos, esta era la plática de hoy, próximamente, ustedes ahorita, van a poderse estar, soportando, en la página de Syscom, hay un brochure, espero que todos lo vean, si alguno de ustedes, tiene alguna duda, en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto, mi nombre es Carlos Cázares, y, este, vamos a estar incrementando, este, este tipo de soluciones, si hay alguna necesidad, especial de algún cliente, o alguna pregunta, por favor, dirigirse a mi correo, o, o por Hangout, estamos para servirles, y, les doy muchas gracias, a todos, y a cada uno de ustedes, por el tiempo, que dedicaron, en este tipo de, de plática, este, estamos a sus órdenes, y, que tengan, un buen día, el día de hoy, muchas gracias, a todos. y, Gracias por ver el video.